hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos viendo lo que está haciendo bitcoin en las últimas horas después no os voy a comentar ninguna noticia hoy porque bueno la noticia es el movimiento que ha tenido el mercado vamos a analizar un poco qué es lo que ha podido ocurrir como veis ahora mismo estamos en 32.259 ha intentado romper los 30.000 de momento parece ser que no lo va a conseguir ha estado por debajo en algún momento justo a las en la vela de las 3 de la tarde y en la vela de las 4 pero ya veis que luego ha recuperado claramente y al cierre va a quedar muy por encima de esos 30.000 por lo tanto no va a romper ese soporte lo que pasa que al haber estado por debajo de los 30.000 en algún momento del día eso me hace replantear si la onda 4 finalmente terminó el día 19 de mayo o ha terminado hoy en ese punto es lo único que me hace replantear el hecho de haber pasado por debajo de 30.000 en algún momento de la sesión lo normal hubiera sido que no los perdiese para que la onda 4 fuese claramente el final del 19 de mayo pero al haberlo perforado ligeramente a pesar de que no lo va a romper y que va a quedar por encima me hace dudar si la onda terminaba ese día o terminaba hoy de todas formas no cambia prácticamente nada porque que termine en 30.000 o que termine en 28.000 no sé cuándo ha sido el mínimo 28.805 prácticamente es lo mismo lo único que para el futuro cuando veamos cómo se desenvuelve el precio en el recuento de ondas interno de la onda 5 tendremos que tener en cuenta cuál es el punto de inicio si es el 19 de mayo o es hoy entonces bueno de momento no nos importa mucho porque no cambia lo que es la zona de mínimos pero sí que nos importará de cara a futuro para hacer el recuento de ondas interno de la onda 5 así que en principio bueno en el gráfico del euro no ha perdido los mínimos del día 19 de mayo por lo tanto en ese gráfico parece que sí que podría ser final de la onda 4 el día 19 de mayo pero en el cambio en el gráfico con los dólares sí que lo ha perdido ligeramente por esa variación que ha tenido en estos días el euro contra el dólar y eso es lo que me hace dudar es la única duda que me queda sobre el análisis el resto pues lo dicho el 30.000 no lo va a romper va a cerrar muy por encima de ese nivel está haciendo una figura de vuelta el rebote que ha tenido ha sido brutal no solo ha sido brutal el rebote sino que ha sido brutal el intercambio de bitcoins que ha habido ahí en esa zona en la zona de mínimos hay gente que ha regalado los bitcoin que le vamos a hacer gente que sucumbe en esos precios que no los va a poder comprar más baratos seguramente pero bueno es lo que hay el mercado es así y para que alguien venda otro tiene que comprar al final pues seguramente habrá habido manos fuertes que se han hecho con mucha cantidad de bitcoin en esas zonas son zonas muy propicias para comprar porque se ejecutan un montón de operaciones en esos niveles bueno ya solo tenéis que ver las velas de volumen que ha habido aquí en Binance en esas horas y si ya ayer estaba haciendo un volumen enorme en esta zona de aquí fijaros estas velas como son comparado con estas y estas ya eran grandes comparado con las anteriores estas ya eran grandes las de ayer pues las de hoy fijaros todavía más está haciendo un hombro cabeza y hombro invertido aquí para salir de esa zona todavía no ha roto claramente tenemos aquí una línea bajista que podríamos trazar que todavía no está rota y hasta que no se rompa esa línea pues no saldrá decididamente al alza pero en cuanto rompa esta línea empezaremos a arrancar y esa línea más o menos la va a romper coincidiendo con el hombro cabeza y hombro que está dibujando hombro cabeza y hombro invertido si veis aquí esta figura esto es el hombro esto es la cabeza y ahora estaría dibujando el segundo hombro y seguramente esa figura dará lugar a su vida importante porque la cabeza es muy grande y el objetivo para esa figura es muy alto por la zona de 36.000 incluso un poco más pienso que no sé voy a dar una estimación de tiempo ya sé que el tiempo a veces suele fallar pero voy a dar una estimación de tiempo porque a la gente le gusta que dé estimaciones de tiempo creo que entre 10 y 15 días vamos a tardar en atacar los 39.200 y los 49.500 esa zona no sé si los 39.200 o los 40.500 la zona esa la vamos a intentar atacar dentro de los próximos 10-15 días más o menos por como he visto otras recuperaciones anteriores y el inicio de ese movimiento será cuando rompa esta línea bajista que acabamos de dibujar en este gráfico y termine de formar esa figura de vuelta de hombro, cabeza y hombro invertido en este gráfico horario no sé qué más comentaros de Bitcoin así a corto plazo pero bueno a largo plazo lo mismo que os he dicho a la mañana los problemas que hay en China son temporales la minería se trasladará a otros sitios así que no hay no hay nada que que vaya a ser estructural sino que es una cosa puntual que pasa ahora mismo y que en el futuro ya dejará de pasar cuando se conecten de nuevo los mineros en otros lugares ¿no? y por lo demás ha sido una jornada pues de mucha volatilidad pero yo creo que ese rebote deja bastante claro lo que está pasando si alguien no se da cuenta de lo que está pasando pues bueno yo lo veo muy claro el mercado ha ido a por los stops que había en la zona por debajo de los 30.000 los ha roto todos esa ruptura de stop ha supuesto un increíble intercambio de criptomonedas de Bitcoins en ese punto y el Bitcoin pues ha rebotado inmediatamente después con una fuerza descomunal también hay que notar lo que está pasando con las altcoins las altcoins se están desplomando en muchos casos comparado con el Bitcoin el Bitcoin está en positivo en las últimas 24 horas estamos subiendo un 2,16% y hay altcoins que están cayendo contra Bitcoin un 9, un 10% o sea que estamos aumentando la dominancia del Bitcoin claramente poco a poco y eso es bastante positivo para el mercado en general las altcoins están muy caras y bueno están yendo a unos niveles más razonables todavía caras pero por lo menos más razonables que lo que estaban hace unos meses la recuperación de las altcoins tardará mucho más acaban de hacer figuras negativas en contra el Bitcoin en gráficos contra el Bitcoin y reestructurar esos gráficos les va a costar mucho sobre todo porque lo primero que va a moverse al alza va a ser el Bitcoin y cuando el Bitcoin se mueva al alza las altcoins van a sufrir contra el Bitcoin porque ya sabemos que ese es el comportamiento normal cuando sube el Bitcoin las altcoins suben menos que el Bitcoin lo normal luego más adelante del ciclo cuando Bitcoin esté ya atacando los máximos entonces las altcoins volverán a comportarse mejor pero para eso tiene que pasar todavía bastante tiempo vale bien vamos con bueno os recuerdo lo de siempre tenéis ahí un link de referidos de Binance para abriros cuenta con un 20% de descuento en comisiones el que quiera abrirse cuenta es un descuento que tenéis para siempre al abrir con ese link y nada vamos con TradingView y como veis vamos a ver el gráfico de la dominancia este es el del Bitcoin ahora vamos a ir el de la dominancia de Bitcoin para que veáis lo que está pasando la dominancia hoy está recuperando un 2% ayer también subió bestialmente y con las rupturas de soportes de las altcoins pues lo único que va a hacer la dominancia es seguir subiendo en los próximos días con el doble techo que tiene Cardano y con el doble techo que tiene Ethereum pues el Bitcoin va a seguir subiendo dominancia porque esas monedas son top y no solo esas o sea todas las demás que están por ahí arriba están cayendo DOT está cayendo bueno ahora mismo no sé lo que está haciendo pero antes iba cayendo Ripple está cayendo bueno eso hace que el Bitcoin suba claramente suba en dominancia quiero decir y que suba en dominancia siempre es positivo para el mercado porque quiere decir que el dinero está centrándose de nuevo en Bitcoin están dejándose de tonterías de altcoins que no valen para nada y están entrando en Bitcoin cuando el Bitcoin se estabilice la gente volverá a especular con las altcoins ahora les ha entrado mucho miedo y vuelven al Bitcoin todo el mundo bien vamos con el Bitcoin precisamente en el gráfico de TradingView como hemos visto hemos hecho ese amago de romper los 30.000 finalmente se va para arriba de momento está cerrando por encima de los 32.000 que es lo que decíamos que seguramente ocurriría cuando hacíamos el análisis en el canal de los mercados cuando hacíamos ese análisis el Bitcoin estaba a 30.300 y decíamos que posiblemente cerrase por encima de 32.000 el rebote estaba siendo bastante claro del libro sigue habiendo muchos bajistas es fácil cazar los osos esta vez porque todo el mundo bueno yo creo que han cazado muchos osos ahí en la zona de los 30.000 todo el mundo ya cantando victoria algunos solamente porque ha perdido los 30.000 se apuntan el tanto pero los 30.000 no se han perdido al cierre no se ha roto y por mucho que lo haya perdido si tú no has comprado da igual porque seguimos estando en 32.480 y si la gente que estaba diciendo que rompía los 30.000 y se iba a 20.000 no creo que hayan comprado si han comprado en si dicen que han comprado en 29.000 pues no será verdad porque si dicen si estaban diciendo que cuando rompía los 30.000 se iba a ir a 20.000 no creo que sean tan incoherentes de comprar a 29.000 o sea que yo no no me creería nada de eso entonces esa gente sigue estando ahí esperando a que caiga a 20.000 y se van a quedar sin comprar porque por mucho que haya caído por debajo de los 30.000 puntualmente ellos no han comprado así que siguen estando fuera de mercado y se van a quedar ahí fuera de mercado ¿qué más? en el corto plazo pues lo que hemos dicho esa figura de hombro cabeza y hombro invertido que está haciendo a punto de salir de ahí esta línea que teníamos descendente pues al final la ha roto nuevamente y se ha situado claramente por encima pero la vamos a quitar porque no es demasiado relevante y la más relevante es esta que tenemos aquí dibujada que es la que tiene que romper ahora para avanzar hacia la zona de los 36.000 una vez que llega a los 36.000 los 39.000 están a tiro de piedra y creo que no va a tardar eso entre 10 y 15 días como mucho puede ser incluso antes que llegue a esos niveles de 39.200 porque la limpieza del mercado ha sido terrible si ya el mercado estaba muy limpio lo que ha ocurrido aquí es tremendo fijaros el volumen que ha habido es increíble ese volumen que ha habido o sea no ha habido tanto volumen en esta zona comparado con esto pero vamos tremendo así que bueno creo que ha sido ya la limpieza definitiva del mercado yo creo que es una limpieza que que era necesaria porque estos últimos días estaban amenazando todos con esas caídas y al final si estás amenazando amenazando y no caes pues siempre estás con la amenaza ahora ya se ha cumplido la amenaza ha ido a por esos 30.000 y ya se ha visto que no tenía fuerza como para caer más y estamos empezando ese rebote que nos puede llevar muy rápido muy rápido a los 39.240.500 muy rápido más rápido de lo que la gente se piensa igual me estoy quedando igual he tirado demasiados días adelante igual el rebote se produce mucho antes los que hayan podido aprovechar para comprar más porque les tocaba comprar o lo que sea pues estupendo estupendo y los que están dentro y pues no tengan más remedio que esperar porque no tienen ahora más para acumular pues tranquilos porque no tardaremos mucho tiempo en verlo bastante por encima de los niveles que tenemos actualmente queda mucho año por delante queda todavía la mitad de año fijaros lo que ha pasado durante todo este año lo que llevamos de año seis meses han pasado cosas brutales hemos llegado llegado a estar en 64.000 ahora hemos llegado a estar en 30.000 otra vez y si eso ha pasado en seis meses imaginaros todavía lo que puede pasar en los seis meses restantes teniendo en cuenta además que todavía le queda gran parte del ciclo alcista a Bitcoin imaginaros todavía lo que puede pasar si el año pasado en septiembre estábamos en 10.000 y llegábamos a final de año en enero llegábamos a 30.000 multiplicábamos por tres solamente desde septiembre a final de año pues imaginaos todavía lo que podemos tener por delante en seis meses es decir bueno ahora mismo yo creo que estamos en una situación idónea para salir y marcar un buen rally alcista dejando además a la Salcoin atrás y recuperando esa dominancia que bueno que al final es es lo que marca al Bitcoin la moneda líder del mercado bien vamos con la Salcoin repasamos un poquito lo que están haciendo supongo yo que algunas habrán recuperado algo pero aún así tenemos bajadas muy fuertes como este caso de One Inch que lleva segundo día seguido cayendo muy fuerte por cierto ha habido un tuit de de alguien relacionado con Greyscale que decía que mientras vosotros vendéis yo compro lo digo para que la gente tome nota bien a Aave también retrocediendo pero recupera bastante desde el nivel mínimo aún así pierde un 4,5% en estos momentos con respecto a Bitcoin la caída había sido terrible el hecho de que vaya a ganar dominancia Bitcoin no quiere decir que no pueda haber algún rebote puntual de las altcoins evidentemente también han sido masacradas y algún rebote van a tener pero en general el Bitcoin seguirá recuperando dominancia y que el Bitcoin siga recuperando dominancia quiere decir que el global del resto de altcoins van perdiendo contra Bitcoin aunque alguna puntualmente se pueda salir de esa situación no tiene nada que ver que una suba para que el conjunto de altcoins pierda contra Bitcoin y yo creo que eso es lo que va a pasar bueno Cardano tiene ese doble techo también confirmado con esas rupturas de la vela de ayer y la de hoy puede haber un pullback a esa zona de 3.789 pero mientras no supere esos 3.789 seguirá con ese proceso bajista contra el Bitcoin Algorand también caída tremenda perdiendo los 2.382 de momento no recupera mucho va a ser complicado para muchas altcoins recuperar complicado en el tiempo o sea va a tardar mucho tiempo quiero decir Atom también una caída bastante brusca y además está en la parte baja de la vela del día con lo cual no está muy bien para cerrar así si cierra así no es muy buena señal van bajando con un 5% también y con mala pinta pinta de seguir bajando básica tensión toque también muy mala pinta cierran la parte baja y bueno también pinta de seguir bajando es que daros cuenta que si ahora mismo el Bitcoin rebota muy fuerte hacia la zona de 39.000 en poco tiempo las altcoins tienen que hacer lo mismo para no bajar contra el Bitcoin o sea tienen que pegarse una subida tremenda y yo lo dudo porque ahora el dinero cuando hay situaciones de miedo el dinero ¿a dónde va? a lo más seguro ¿qué es lo más seguro? Bitcoin por lo tanto si estamos en esa situación de miedo las altcoins no van a recibir gran capital como para que suban lo que va a subir es el Bitcoin se va a concentrar todo el dinero ahí todo el dinero ahí y en alguna altcoin puntual que serán 5 de las 200 que analizamos 5 igual si se comportan bien el resto todas van a ir poco a poco perdiendo terreno contra Bitcoin o no ganándolo por lo menos y nos vamos a encontrar con el Bitcoin seguramente acercándose a los máximos dentro de un tiempo el que tarde y las altcoins todavía seguramente no las encontraremos por los mismos niveles que estamos ahora cuando el Bitcoin alcance el máximo a partir de ahí a partir de ahí es cuando quizás las altcoins empiecen a recuperar algo contra el Bitcoin cuando ya haya se haya obtenido una buena ganancia en Bitcoin pues como ocurrió a finales del año pasado que habíamos subido desde los 3.000 de marzo hasta los 30.000 que cerrábamos el año pues esas ganancias se volcaron después a principios de año en la altcoin pero mientras no haya ese rally alcista fuerte en Bitcoin la altcoin van a andar bastante renqueantes durante un tiempo así que ojo con la altcoin durante una temporadita bien Binance BNB cayendo un 4,7% recupera un poquito al cierre otras hemos visto que estaban peor muy cerca de la parte baja esta recupera un poco más y se apoya en esta línea de tendencia así que bueno de momento parece que aguanta bien Cake recupera también los 3.641 aún así bueno no me fío demasiado tampoco CHR bajando un 2% no es mucho no estaba bajando demasiado durante el peor momento del día tampoco lo máximo que ha llegado a caer así un 4 y pico por ciento bueno aguanta bastante bien Chilid rebota un 3% ha llegado a estar en 769 supongo yo que ha habido alguna noticia de Chilid por eso ha habido ese movimiento creo haber visto por ahí que habían sacado un NFT de la selección alemana de fútbol entonces si ha sido Chilid que no lo sé porque ha sido he leído ahí un poco el titular así de pasada y no me paraba a ver lo que era pues es posible que el rebote esté relacionado con eso Compound también rebotando un poco un poco bueno bastante interesante la subida de Compound también he visto Maker subiendo ahora lo veremos habían caído mucho también estas monedas son monedas ya he comentado muchas veces de finanzas descentralizadas y al final las finanzas descentralizadas volverán a estar en auge en cualquier momento entonces bueno son algunas de las que pueden comportarse bien dentro de un tiempo no Coti continúa con el movimiento bajista de momento no tiene buena pinta CTSI tremenda caída del 13% ya comentábamos que cuando perdiese esta zona no tenía muchos soportes cerca el más importante era este que tenía en 1190 más o menos pero al perder ese nivel pues el siguiente está ya en 900 y parece que sigue hacia esa zona o incluso menos y recuerdo también de esta moneda que la gente cuando yo decía por aquí arriba que esto no podía subir más etcétera claro subía luego más un poco 2-3 días más y la gente decía va a seguir subiendo es un buen proyecto ha hecho un acuerdo con no sé qué ha hecho un acuerdo con no sé cuál da igual si da igual que sea buen proyecto que sea mal proyecto da igual si cuando están caras están caras sea lo que sea si un plátano te lo venden a 5 euros pues está caro porque lo puedes comprar a 1,30 el kilo es así por muy bueno que sea el plátano es que es así pues esto lo mismo o sea si te lo están vendiendo a un precio que no es pues da igual que sea un buen proyecto da igual lo que esté haciendo DAS continúa con la bajada aunque recupera un poquito por lo menos intenta aguantar este nivel y si el mercado rebota pues podemos encontrar que esta zona sea soporte Digibyte rebota un poco pero no me fío mucho no es una vela tampoco muy consistente y todavía no ha cerrado además así que bueno vamos a seguir esperando a ver lo que pasa Día lleva un desplome tremendo también fijaros desde máximo es lo que lleva cayendo por ejemplo esta marcó aquí un máximo el 5 de mayo y en el mínimo de hoy lleva un 70% de caída en el mínimo de hoy un 70% de caída desde los máximos contra el Bitcoin más lo que sea de precio del Bitcoin es decir un Bitcoin invertido aquí si hubieran convertido en 0,30 Bitcoin y esos 0,30 Bitcoins están todavía valorados a menos de lo que valía 0,30 Bitcoins ahí arriba o sea que el desastre es tremendo y luego dicen que la Saltcoin que dan más rentabilidad que el Bitcoin etcétera bueno pues depende depende de donde lo pilles DOT un 6,89% de caída también otra de las que está cayendo fuerte y está provocando que la dominancia de Bitcoin suba porque es una de las que pondera más también al final la dominancia sube más si bajan mucho las que están más arriba en el CoinMarketCap cuanto más baje Ethereum más sube la dominancia de Bitcoin por ejemplo Ethereum tiene creo que un 17% de dominancia o por ahí anda si baja pues es más fácil que gane Bitcoin dominancia si baja una que solamente tiene el 0,1% de dominancia aunque bajase a 0 el Bitcoin solo podría recuperar el 0,1% de dominancia pero si baja DOT si baja Cardano si baja Ethereum pues entonces el Bitcoin suma bastante dominancia y es lo que está ocurriendo ya vemos esta caída es bastante fuerte en DOT ya hemos visto también la de Cardano Elrond desplome tremendo estos últimos días estaba aguantando en los 2.221 pero ayer ya decíamos que empezaba a aflojear y perdió el soporte y se desploma un 13,95 un 14% con respecto a Bitcoin vale caída terrible ENJ también cayendo un 4% acercándose a soportes importantes que si se pierden también puede dar lugar a caídas muy fuertes igual que EOS que nada más perder los 1.178 ya veis como sigue con caídas fuertes que le pueden llevar hacia la zona de 912 Ethereum también cayendo un 2,67% haciendo ese doble techo posibilidades de seguir cayendo todavía más también como veis contra el dólar rebota algo pero es que esto no es lo que a nosotros nos interesa a nosotros nos interesa que se comporte mejor que Bitcoin y de momento va para atrás con el Bitcoin y este gráfico pinta bastante feo FED un 5,85% también perdiendo el soporte anterior y no rebota mucho desde los mínimos de momento GRT la vemos fuerte veis como no baja mucho perdió ayer el soporte pero no se desploma como otras como hemos visto en otros gráficos y bueno parece que quiere rebotar entonces si el mercado rebota un poco quizás hacia 1.826 sí que llegue ICX también con una caída fuerte rompiendo el soporte de los 2.355 a la mañana se mantenía bastante bien pero vemos como finalmente sucumbe IOTA también se va para abajo un 6,7% de momento no se ve atisbo de rebote hasta que no empiece a hacer alguna vela envolvente en esa zona no hay nada que hacer CABA en positivo moneda que se está comportando muy bien y que a la mínima de cambio siempre intenta salir al alza en este caso veis que rebote ha tenido estaba por debajo de los 9.000 y prácticamente se va hasta los 10.000 al cierre todavía queda un poco para que cierre pero vamos va en ese camino CABA en cambio sigue bajando y con pinta de seguir bajando más hacia la zona de 3.218 como mínimo KSM desplome del 13% doble techo clarísimo ruptura de línea de tendencia alcista esta línea que teníamos marcada desde hace un montón de tiempo este doble techo claro la ruptura del doble techo era en esta zona que vamos a dibujar aquí una vez que se rompe la línea se rompe también el doble techo y inicia esa caída fuerte voy a quitar estas velas o sea estas líneas que no me sirven de nada y nos quedamos con eso ese doble techo y esa caída tremenda todavía podía caer un poco más hacia la zona de los 500-3000 o incluso un poquito más abajo link 4% de caída no es que sea demasiado pero bueno se suma a lo que ya llevaba perdido ayer más toda la caída previa que teníamos desde hace unas semanas y no termina de arrancar hasta que no rompa esa línea bajista acelerada no la veremos iniciar movimientos ascendentes seguimos un poco más litecoin también caída bastante fuerte no termina de levantar cabeza y parece que se va hacia los mínimos maná rompe claramente los 1534 y se desploma bastante y no tiene soportes ahí cerca o sea que veremos a ver dónde acaba porque no hay soportes ahora mismo el soporte más cercano que puede ser medio fiable son los 1000 y estamos en 1360 Matic también tiene rota la línea de tendencia alcista y está a punto de terminar una figura bajista en cuanto rompa este soporte que está ahí justo ahora pues iniciará un movimiento bajista importante maker subiendo como hemos dicho antes compound estaba también subiendo maker también parece que solo es un rebote un pullback a esa resistencia de momento y hasta que no se ponga por encima pues no podemos decir otra cosa así que habrá que esperar nano también continúa con esas caídas rompiendo soportes y según la pinta que tiene esta vela rompiendo por debajo de estos niveles no extrañaría verlo en la zona de 1170 más o menos Nier también caída fuerte tanto ayer como hoy había estado aguantando muy bien todo el rato los movimientos bajistas del mercado pero al final ayer sucumbió y continúa con el movimiento bajista hoy también neo también bastante mala pinta ya veis que dos velas negativas tiene la de ayer fue tremenda la de hoy pues un poco incide más en esa caída de ayer y bueno veremos a ver si en esa zona intenta hacer un suelo porque es una zona de soporte antiguo que quizás le sirva de apoyo para formar ese suelo Ousean un 6% de descenso continúa bajo esa línea bajista hasta que no la superen no veremos movimientos importantes Omisego también caída fuerte hacia el soporte de 1035 de momento está aguantando en esa zona puede caer un poco más porque la figura esta que tiene aquí de hombro cabeza y hombro le puede llevar un poco más abajo pero no creo que demasiado abajo Kutum también se desploma un 9,5% fijaros que había hecho un hombro cabeza y hombro lo confirma con la vela de ayer y ese descenso continúa y le puede llevar hacia la zona de 1229 RIF también caída muy fuerte para lo bajo que estaba la cotización en la zona esa de 54 parecía que ya no podía caer mucho más y sin embargo pues continúa con ese movimiento demasiado bajista REN también cayendo un 5,98% la pinta también es de momento fea pierde los mínimos anteriores y veremos a ver que es capaz de hacer las próximas sesiones RLC bajando pero menos que otras y bastante recuperado de cómo iba a lo largo del día intentando volver hacia esos 9,011 aunque parece que le va a costar un poco en general ya veis que hay muchas bajadas y la cosa está difícil en el caso de Sol fijaros que casi ha llegado a tocar esa zona de la línea roja que en teoría es un pequeño soporte que tiene y ha rebotado muy fuerte esto habla muy bien del ecosistema Solana porque la pinta era fea muy fea y en cambio ha habido un rebote brutal o sea que bueno vamos a ver cómo evoluciona pero ha aguantado muy bien TetaFuel sigue cayendo un 6 y pico por ciento como veíamos a la mañana ha estado cayendo más pero aún así también es una caída importante y está haciendo un doble techo en cuanto rompa la zona de los 1.188 se confirmará ese doble techo y tendrá unas caídas importantes Teta se ha metido incluso por debajo de los 19.512 ya decíamos que la situación en la que estamos es peor que cuando estaba estabilizada en ese precio con lo cual yo espero bajadas adicionales Tomochain también bajando aunque no es de las que más baje y vemos como rebota desde los mínimos también es de las que más ha rebotado desde los mínimos también y bueno la sigo viendo fuerte en general lo que pasa que ahora pues tras estas dos caídas tiene que asentarse un poco entre los 4.000 y los 4.600 un fi también sigue con las caídas rompe los mínimos anteriores y parece que va a continuar con ese descenso uniswap rebota ligeramente después de haber tenido ayer una vela muy fea y la de hoy también iba bastante mal se aproximaba a los 41.577 y al final se desmarca un poco y termina en positivo o por lo menos ahora va en positivo Bet continúa con las bajadas ese doble techo que está bueno doble techo este sería un techo este sería otro no sé si llamarlo doble techo pero bueno esta figura bajista de techo que ha provocado esa ruptura de línea de tendencia y este movimiento bajista que todavía le puede llevar más abajo Wabi también continúa con ese retroceso aunque parece que rebota en los mínimos Onechain un 8% de caída también claramente se va para abajo soporte en la zona de 1328 Waves cayendo un 12% también una caída bestial bestial esta os decía yo que si tuviese la obligación de entrar en alguna entraría en esa pues fijaros aún así cayendo o sea que ya os digo si no fuera por obligación mejor estar fuera porque incluso esta que presentaba un gráfico bueno la vemos como se nos va para abajo estrepitosamente así que nada de momento esperar porque puede romper ese soporte y seguir cayendo SEM 9,5% esta sí que está tremendamente castigada porque ya estaba castigada de antes y bueno de momento no reacciona y tiene muy lejos las resistencias ahora mismo Stellar ha tenido un día bastante malo aunque ahora al cierre parece que quiere recuperar un poco se acerca un poco a esos 780 pero ha llegado a estar en 680 una caída importante Monero caída muy pequeña en algunos momentos del día ha estado subiendo y no me extrañaría que las próximas sesiones recuperase hacia la zona de los 7000 o 7000 y pico está comportando bastante bien Ripple un 10% de caída hablábamos de que no tiene soportes por esa zona prácticamente tiene un pequeño soporte aquí en los 1642 pero si no tiene aquí uno pequeño también en 1494 y vamos que podía incluso caer hasta la zona de 1118 esto es una figura de hombro cabeza y hombro y la probabilidad de caída pues es caer a esa zona de 1100 más o menos 1100 1118 seguimos ZK subiendo sorprendente tenemos a Monero que no es capaz de subir y sin embargo ZK sí rebota bueno también es verdad que tuvo un comportamiento ligeramente peor los últimos días pero bueno es sorprendente que esté subiendo un 4,43% y rebotando desde los mínimos casi un 10% así que buen comportamiento en este caso para ZK Zilica un 7% de caída sigue añadiendo pérdidas a esa cotización se ha salido un poco de la zona de confort normalmente entre la zona de 250 a 270 se encontraba cómodo el precio y solía rebotar nos hemos ido bastante abajo así que bueno vamos a ver si se estabiliza y va buscando hacer un suelo en esa zona y lo mismo pasa con ZRX que un 5% de caída y también pierde niveles como la mayoría de ellas pierde soportes y ahora está tratando de buscar algún nivel donde hacer un suelo que podría ser la zona de 1600 entre 1600 y 1800 debería empezar a formar el suelo bien vamos al Bitcoin para terminar como lo veis sigue subiendo subiendo un 2,87% las velas horarias siguen ahí formando esa figura de hombro que falta para terminar ese hombro cabeza hombro invertido veremos a ver si lo confirma la confirmación sería la ruptura de esta zona que son los 33.300 una vez que rompa ese nivel pues la subida va a ser muy rápida hacia la zona de 36.000 y luego ahí pues ya veremos poco a poco qué es lo que hace en principio ya os he dicho 10-15 días para alcanzar 39.240.000 pero creo que estoy tirando muy por lo alto el número de días creo que puede ser en menos días podría ser en 7 días pero es que como las previsiones temporales son tan difíciles no me quiero mojar tanto en el corto plazo así que bueno eso es todo por ahora espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartir en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana ¡Gracias!